¡Cansado! ¡Ay, Dios mío! Ya yo no puedo más. Ya yo creo que es tiempo de vender la vaca. Sí, ya yo estoy viejo y cansado para estar bregando con tanto animal y sembrando la tierra como cuando yo era joven y fuerte, así como un toro. Ya con las dos o tres gallinitas que me quedan y el pequeño huertito me da y me sobra. Lo único que tengo, espera, es que voy a tener que vender la vaca. ¡Ay, pobrecita vaca! Yo espero que el que se la lleve, la quiera y la quiera y la cuide tanto como yo. Pero no hay que vender, voy a tener que venderla. Don Evarito me dijo que un vecino venía a llevársela. Yo espero que ese hombre venga pronto. ¡Apá! ¡Apáita! ¡Eh, hija mía! ¡Apá, Ido! ¿A dónde usted está? ¡Oye, aquí! ¡Pero a dónde, apá! ¡Pero mía! ¿A dónde voy a estar? ¡Enfrente a la casa! ¡Ay, apá! ¡Que no lo había venido! ¡Ay, qué linda! ¡Ay, apá, felicidad! ¡Y a usted bendiga, hija! ¡Ay, Dios! ¡Apá, no está cappetito como un té, un cartón! ¡Ay, pero está mal, güa! ¡Ay, ay, ay, pero ya fue de los cuarenta! ¡Si no te duele algo, está muerto! ¡Papá, es que usted está toda chacosito! ¡Ay, mija, es verdad! ¡Y usted triplico de edad ya, muchachos! ¡Mira que esta tarde me puse, mire, el encuentro ese, la ubre vaca! ¡Ay, sí! ¡Ella pudo mover la jodilla mejor, mire! ¡Ya, vela, apá! ¡Vente! ¡No, no, cómame! ¡Yo le doy un sobrito bastante, apá! ¡Tan linda mi nena! ¡Papá! ¿Usted me hace el favor de darme unos chavitos para ir a la tiendita del pueblo? ¡Pero usted no sabe nada más que feliz, chavitos! ¡Pisa gastar en la tiendita del pueblo! ¡Ay, bendito, apá! ¡No se atiquen conmigo de nuestros chavitos! ¡Oh, aquí en el chavito gastar, ya salgamos! ¡Ay, no, apá! ¡Ay, mire que yo me quiero comprar una cosita prima y linda! ¡Ay, sí! ¡Que vaya un día bien y especial para mí! ¿Ah, sí? ¿Qué tiene especial? ¿Que es tu cumpleaños? ¡No! ¡Pues santo! ¡Ay, no, no, apá! ¡No, Melín! ¡Entonces que es el cumpleaños de tu madre! ¡Ay, no, apá! ¡Y no se me sofoque así que tampoco es su aniversidad! ¡Ay, menos mal que si me olvido este año la vieja me mata! ¡Ay, no, no se preocupes! ¡Que si te lo olvidas yo se lo recuerdo! ¡Ay, qué linda mi nena! ¡No, no, no, no! ¡Muy, que tiene especial el día de hoy que me quieren gastar los chavitos en el pueblo! ¡Ay, es que hoy es un día bien especial, familia! ¿Ah, sí? ¿Por qué tiene especial? ¿Qué es propósito cuando sea bueno? Porque imagínate... ¡Ay, que ustedes lo pueden ir a mantener este... ¡Ay, mamá, ay, Dios mío! 10 pesitos por favor 5 pesitos para que tú quieres 4 pesitos yo le tengo una sorpresita 2 comió esa sorpresita es tuya que a mi no me gusta la ultima vez amanecié embargada y eso no me gusta ay papá no digas eso esos chocolates estaban dañados ay la buena chavita también la venida también ay porre que hambre usted es tan lindo y usted es tan lindo ay pero eso tiene que sacarlo todo ay dios mio gracias papá acuérdame un favor dígame papá pasa primero por casa don jose el doctor de los animales y el veterinario y me le dice que me mande el ungüento para la vaca que le mande un cuento para la vaca mejor nunca deje en la escuela jajaja 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 que de noche va a venir mi novio Juan Bobo a pedir mi mano para matrimonial jajaja ay Juan Bobo Juan Bobo es mas lindo deja que ustedes lo vean ay el es bien trabajador y lo mas que a mi me gusta es que eres bien inteligente jajaja 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 ay Juan Bobo llegaste mi amor ay perdoname que llegue un poco tarde pero era que estaba en casa de miguel comprando esta cual de tejero para sembrar jajaja 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 Noios ay ay yo me とpa javar con mi pais y pedir mi mano para matrimonial ay es verdad ay yo es mejor voy a llamar a Don Jacinto para pedirme tu mano para matrimonial ay no pero espera es que yo quería enseñarte una cosita primero jajaja ay como por eso no mira que se aparece como y nos mata no no jajaja lo que te quiero enseñar es el baile que yo estoy practicando para la boda que se llama un cechojeo. ¿Tú quieres verlo? ¡Ay, sí! ¡Más si lo has practicao tanto! ¡Ay, no more! ¡Ay, no more! ¡Ay, no more! ¿Te gustó? ¡Bien bonito! ¡No, no he sido! ¡Ah, eso también, bien bonito! Pues ahora yo me voy a pedirle a tu corazón para que tu hables con mi papá Te veo después Menos mal que yo no soy poco nada Pero yo a lo mejor llamo a Don Jacinto para pedirle la mano de Micaela para matrimoniarlo ¡Don Jacinto! ¡Don Jacinto! ¡Ya voy! No me griten que no soy sordo ¡Ya voy saneando! Buenas tardes, Don Jacinto. ¿Cómo andas? Para mí usualmente yo ando con los pies ¡No estás aquí! ¡Yo vengo! ¡Yo vengo para llevármela! ¡No me digas, Juan! ¿Qué eres tú el que te la quiere llevar? ¡Ya usted lo sabía! ¡Mire que desde que yo la vi yo como que me enamoré de el gato! ¡Ay! ¡Con los padres! ¡La alegría que a mí me da saber que ese es que quiere llevársela así! ¡Ay! ¡Existe la travedad! ¡Mire que eso fue una cosa grandísima Don Jacinto! ¡De verdad desde que yo la vi yo sentí que el corazoncito me hizo así! ¡Mira! ¡Sí que eso fue como jamón a primera vista! ¡Ay! ¡Que con los padres! ¡No! ¡Dios mío! ¡Pero antes llevársela así yo tenemos que hablar! ¿Sí? Porque yo la quiero mucho y yo no la he cuidado por todos los años para entregársela a cualquiera ¡Ah no! Si yo las entiendo a usted perfectamente ¡Pero míreme! ¡Eh! ¡Míreme! ¡Míreme! ¿Qué es eso? ¡Yo no soy cualquiera! ¡Ah no! ¡No! ¡Yo soy Juan Bobo el de Guayalica! ¡Sí! Juan Bobo el de Guayalilla ¡Mira tú que cosa linda! ¿Y tú tienes donde estén en el lado? Bueno yo tengo una casita allí de un solo cuarto pero yo creo que eso es suficiente para nosotros ser felices Juan! ¡Tú estás vuelto loco! ¿Cómo tú la vas a tener dentro la casa? ¡Ella necesita espacio para correr por el campo! ¡Pero no se está quieta ni un minuto! ¡Ay! Y ahora que usted lo dice yo creo que usted tiene razón! ¿Eh? Sí porque yo cada vez que la veo a ella ella está cogiendo sal de arriba, sal de abajo, para todos lados ¡Tú tienes que saber que ella necesita mucho cuidado! Sí, sí, sí Sí mira que yo te acepto que la culpa es mía porque yo la he estado alcahueteando todos estos años ¿Verdad? A mí me daría mucha pena que tú te la lleves y que tú la quieras y la cuidas tanto como yo ¡Ay! No se preocupe! ¡Jajajaja! ¡No se preocupe! ¡No se preocupe! ¡No se preocupe! ¡Pero la siento que yo la voy a cuidar tanto como usted! ¿Ah sí? Pues mira, tienes que bañarla una vez a la semana y pasarle cepillo todos los días ¿Es para ella no se sabe bañar sola? Pues ya se sabe, le gusta el agua pero tú tienes que estrujarla bien con jabón y después pasarle el cepillo para quitarle la púbila cacatana que coge cogiendo en el campo y además cuando termine tienes que secarla bien porque si no la seca bien eso coge una peste a chango ha matado el pobado pero usted está seguro de lo que usted está diciendo segurísimo y le voy a decir más, cuando la bañe tienen que tener cuidado porque la semana pasada yo se la presté al vecino y me la entregó enferme con las tetitas hijita es que ese hombre no es del campo, es de la ciudad no es del campo como vosotros y parece que no es muy bueno con las manos en esos menester y se las apretó muy duro y se las dejó miradas y más estrechas que tiene la teta mirada y más estrecha que no puede ponerte a apretársela porque le duele pero yo sabía que tú venías yo le mandé a buscar un ungüento en cinco días se lo pone se cura y se las aprietas otra vez como aquí ah pero eso sí cuando le pongas el ungüento tiene que tener mucho cuidado porque parece que es un ungüento como que le jalde y cuando le jalde empieza a mirar pata que si te agarra te mata ay pero nos asiste para acontecer un perectual vecino si yo le quería papi solito bueno es que es la mierda que había para probarla por una semana que se había contado y se quedaba con ella pero mira se la trajo de vuelta porque no podía dormir con los hondidos ah porque jonca si jonca muchacho eso jonca con una como toda la vieja yo la pongo a ella en lo más profundo del establo allá lejos en lo más hondo y yo le lucho con caldo como si estuviese en la almohada mía pero mío no se lo tumba todo eso pero esto que es ella muere en el establo bendito nena y donde más va a dormir pues aquí no, no sea vamos Juan si allí es donde más cómoda ella está mira allí en el establo ella se pide la paja como una reina le sobra el agua le sobra la comida porque como ella come tanta avena parece que la avena como que la infla y cuando se infla parece que ella empieza a soltar eso en la noche y no hay que él se acerque a la paja que es apestoso o sea que usted quiere decir que que es que se mira peor es que dame un mire como está bellá lo único que le puedo dar es para comer de manera pero también que está bellá es que de chiquita se comía hasta las piedras y se fue perdiendo las bolas una a una pero para eso yo se la lleve a don jose al veterinario don jose me dijo que no había problema que ella podía masticar con los dientes de adelante ¿verdad? no hay problema así que te va a gustar muchos años muchacho ah pero eso sí el doctor me dijo que había que estar bien pendiente a un nació que le está saliendo aquí en el javo porque el doctor dice que si ese nació el nace sigue creciendo y crece y se explota y eso empieza a sufrir eso hay que cortar la geledad para jancárselo y eso sí un problema grave o sea que también tiene un nació en el javo ¿cómo se pasa comiendo ese mato don silvestre? yo la regalo y le doy a ver pero don jacinto con todo eso que usted me está diciendo a mi como que se me están quitando la cana de llevármela bueno pues llévatela para probarla una semana como el de cero por eso sí si le está saliendo bajo tu responsabilidad yo creo que es mejor que usted se quede con ella ¿sabes? yo a usted la voy a dar a buen precio ah porque encima me la va a vender y que tú esperabas que te la regalara bueno porque ella no sabía que tenía tantos problemas yo te voy a decir la verdad porque yo te quiero con un sobrino ¿verdad? el único problema grave que ella tiene ¿tú sabes cuál es? los cuernos los cuernos ay 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 esta linda ay mi belleza de Dios mi angelito bajado del cielo tu amor tita tu hablaste con mi papá que si hablé con tu mamá si habló conmigo mire mija ya yo le dije la verdad y la famosa que vivió jajajaja jajajaja pero como que te arrepentiste Juan Bobo pero como no me voy a repetir mujer de Dios mira si tú estabas mella tira feo y tienes problemas con los cuernos yo mejor me voy a dar a buscar ahí jajajaja menos mal que yo no soy Bobo jajajaja jajajaja pero que usted le dio Juan Bobo y como que salió corriendo así well mia yo le dije la verdad pero que le di guapa quiero que esa vaca ¡Bien! Bueno, queremos agradecer a la Sociedad Actoral Ipanamericana y a su creador, Miguel Saiz, que es de... ¿dónde? ¡Santurcio, Puerto Rico! Que fue el director de esta obra, y también al escritor de esta pieza costumbrista puertorriqueña, Carlos Fontanet. ¡Bravo! Y a nuestro asistente, coreógrafo, ayudante, todólogo, Pedrito Rosario... ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, señor, me pasó muy difícil esta pieza porque Puerto Rico está pasando una situación muy difícil, todos lo sabemos, y todos los puertorriqueños que estamos acá, pues nos atrevimos a este monopolio borico aquí, a hacer esta pieza costumbrista puertorriqueña, para llevarles a ustedes un poquito nuestra cultura, y que ustedes, pues, los puertorriqueños que estén aquí de refugiados, pues vengan ahí y disfrutan un poco con nosotros. Así que, gracias por apoyar este... ¡Bravo! ¡Arriba Puerto Rico! ¡Bravo! 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 Señora, le tocó, pero te vaciló.